Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién? En el precio de los combustibles tenemos que el precio de la gasolina regular la semana pasada fue de 21 pesos con 91 centavos, el precio de la Premium 24 pesos con 4 centavos y el precio del diésel 23 pesos con 49 centavos. La mezcla mexicana de petróleo con corte el 15 de septiembre estuvo a 81 dólares con 39 centavos de dólar. Por lo tanto, el incentivo fiscal en esta semana es del 73.3 por ciento para la gasolina regular, 60.6 por ciento para la Premium y 100 por ciento para el diésel, que el diésel es el que más impacta en otros precios porque es el combustible más utilizado en el transporte y en la industria. Seguimos viendo afortunadamente una tendencia a la baja en los precios internacionales de los energéticos. Las tres gasolineras que dieron más caro en esta semana, que cerró Shell, Chevron y Arco, fueron las más careras y las aliadas de los consumidores en la semana pasada, fue Hidrocina, G500 y Orsan. Vamos a ver las ocho regiones. Tomando en cuenta el margen, BP fue la más carera con el margen más alto en Escárcega, Campeche, un precio al público de 23 pesos con 59 centavos, porque esos angelitos nada más tienen un margen de cuatro pesos con 18 centavos. Y pueden ver que es bastante alto, se están embolsando el apoyo, el subsidio, el incentivo fiscal. Y eso no debe de ser, porque es un abuso a los consumidores y un abuso de este incentivo. Y lo vemos cuando el margen es de 18 centavos de franquicia Pemex en La Paz, Baja California, con un precio al público en consecuencia de 20 pesos con 77 centavos. Vamos ahora a la Premium, en donde franquicia Pemex en Cuauhtémoc, la delegación Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, con un precio de 25 pesos 99 centavos y un margen de tres pesos 88 centavos, es la que da más caro, con el margen más alto, mientras que Valero en Veracruz. Veracruz con un precio de 21 pesos 31 centavos y un margen de 17 centavos, la más económica. Y en el diésel, la franquicia BP en Amozoc, Puebla, con un precio al público de 24 pesos 79 centavos y un margen de tres pesos con dos centavos, es la opción más cara. Y la más económica, como un referente, es franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, 23 pesos con 11 centavos por litro, un margen de 18 centavos. Realizamos 530 visitas y o verificaciones, perdón, 530 denuncias o quejas recibimos a través de la app de Litro por Litro y realizamos 388 visitas o verificaciones. Dos gasolineras, una en Culiacán, Sinaloa y una en Tijuana, Baja California, no se dejaron colocar los sellos a pesar de que encontramos irregularidades en esta gasolinera Bravo de Culiacán. Se nos pusieron, por cierto, muy bravos, pero ya iremos con la Guardia Nacional. Y el servicio Epigás en Tijuana, Baja California, para que lo tomen en cuenta los consumidores, tienen serias irregularidades, deberían de tener sellos y no los dejaron colocar. Y no se dejaron verificar y estaremos visitándolos muy pronto, pero ya en un operativo conjunto de CRE, ASEA y Profeco en Cholula, Puebla. Dos gasolineras en Silao de Servicio Río Salinas y Servicio Tizalagua y también una en Tampico, Tamaulipas y otra más en Acatlán, Puebla. Por cierto, hicimos un operativo ASEA, CRE y Profeco de forma conjunta a cinco gasolineras aquí en la Ciudad de México, que eran las que más quejas y denuncias habían recibido en la app de litro por litro. La mayoría de las quejas era por lo caro del precio en comparación con las demás gasolineras. Pero bueno, aprovechando ese tema de no ser nada aliados ni solidarios con los consumidores, pues revisamos todo y como era de esperarse, encontramos en cuatro de estas cinco serias irregularidades de diversos temas y las cuatro fueron cerradas por completo. Una pues nomás era carrera, pero lo demás lo tenía en orden y continúa operando. Les pedimos que nos denuncien las irregularidades a la app de litro por litro, que se descarga de manera gratuita en el sistema Android e iOS. ¿Cuál es el referente de la gasolina regular más barata? 19 pesos con 29 centavos, es en Servifácil, Coatzacoalcos, Veracruz, sin tomar en cuenta el margen, como aparece en la app de litro por litro, y 19.89 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas. Así podemos saber si la gasolinera a la que vamos nos da barato y queremos saber si nos da caro el referente para la gasolina regular de los precios más altos, sin tomar en cuenta el margen. Lo encontramos en franquicia Pemex de Gilo, Titlán, Jalisco, 24 pesos con 10 centavos, y franquicia BP en Zapopan, Jalisco, 23 pesos con 99 centavos. Para la Premium, la más barata, 21.59 en Álamo, Veracruz, de franquicia Pemex y 21.89 de Valero, en Atlixco, Puebla. Las más caras, 26.89, no de sorprender, de Shell, en Naucalpan, en el Estado de México, y 26 pesos con 70 centavos de franquicia Pemex en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua. Y vamos ahora al diésel, la más barata, 22.68 de franquicia Móvil, Progreso de Obregón, en Hidalgo, y 22.69 de BP en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que las más caras es Winstar, de 26 pesos 99 centavos el litro en Cuauhtémoc, Chihuahua, y 25 pesos con 94 centavos de Quick Gas en Culiacán, Sinaloa. Seguimos también verificando el estado de limpieza de los sanitarios, que más del 92 por ciento se encuentran limpios, ojalá pronto lleguemos al 100, y que más del 87 por ciento no cobra la entrada a este servicio. En el gas LP, si convertimos a kilos y a pesos, el precio internacional del 14 de septiembre sería 24 pesos con 28 centavos, cuando el promedio de las 220 regiones en el país es de 23 pesos con 29 centavos por kilo. Esto es para cilindros de gas y para tanques estacionarios. El mismo 14 de septiembre el precio 12 pesos 96 centavos y el promedio de los precios de las 220 regiones en el país para tanque estacionario, 12 pesos 57 centavos por litro. Vamos ahora a ver que sigue dando por abajo del precio máximo, lo cual es muy bueno. Hay aliados de los consumidores en el tanque estacionario, en el gas LP, en Sonora, en Veracruz, en Puebla, en Coahuila, en Jalisco, en el Estado de México. Un ejemplo, Rivera Gas, en Imuriz, Sonora, 11 pesos con 68 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 12 pesos con 55 centavos. Tenemos también ejemplos de cilindros de gas en Bolaños, Jalisco, distribuidora de gas del Cañón, 24 pesos con 60 centavos, cuando el precio máximo de las regiones es de 26 pesos con 30 centavos. Y tenemos ejemplos no sólo en Jalisco, sino también en Veracruz, en Puebla, en Tamaulipas y en el Estado de México. Vamos ahora a los 24 productos de la canasta básica. Les queremos hacer el comentario, y esto es para quienes van a hacer el mandado en la semana, quienes van a las compras de la despensa, tomen en cuenta que la fruta que ahora se está considerando, que es la fruta de temporada con el precio más bajo, una muy buena producción en México, es el plátano. Y esa es ahora la fruta que forma parte de los 24 productos. Seguimos viendo una ligera alza en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en bebidas y alimentos, como también se vio reflejada en el precio máximo y mínimo de la canasta. El precio máximo lo encontramos en Walmart Express para la zona centro, en Tlanepantla, Estado de México, mil 129 pesos con 80 centavos, mientras que el precio más bajo es de su mesa, Arboledas, en Atizapan, Estado de México, 968 pesos con 40 centavos, casi 200 pesos de diferencia entre el precio máximo y el mínimo. Y vamos ahora a la zona centro-norte, en donde Walmart en Guadalajara, Jalisco, tiene el precio de mil 146 pesos con 10 centavos por estos 24 productos, mientras que Megasoriana tiene el precio más bajo en Morelia, Michoacán, en mil 28 pesos. Así tenemos un referente de quién da barato y quién da caro en la región, en la zona, en la ciudad en la que nosotros vivimos. Vamos a la zona norte, en donde la central de abastos de Monterrey tiene el precio más caro. ¿Qué pasó con estos amigos y amigas de la central? Ojalá se vuelvan otra vez aliados de los consumidores, porque traen este paquete en mil 127 pesos, la opción más cara de la zona norte, mientras que Merco Arrenberry, un aliado de los consumidores, lo tiene en 950 pesos con 90 centavos ahí mismo en Monterrey. Por último, en la zona sur-sureste, Walmart en Oaxaca. Oaxaca tiene el paquete de los 24 productos que ahora incluye también el plátano a mil 135 pesos con 30 centavos, mientras que Bodega Aurrera, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene la opción más económica en la zona a 996 pesos con 60 centavos. Muchas gracias.